y otras no, pero está en ley que este problema nos compete pero también hay que sermos claros que nosotros como autoridades comunitarios no vamos a favor ni en contra de nadie, simplemente que no vamos a ser mediadores y ver y tratar de su soledad el problema que afrontamos en esta ocasión sobre el problema de los mototaxis ¿Cómo fue que hicimos nosotros esta convocatoria? el 4 de noviembre tuvimos una audiencia con la directiva de mototaxis sobre la problemática que ellos sufren nosotros platicamos con ellos por tal razón les dijimos que íbamos a ver en qué manera nosotros como autoridades comunitarias íbamos a entretenir en esta problemática ese es el objetivo de la reunión del día de hoy, estamos acá nosotros desde ese momento nos reunimos como cuatro cantones y algunas comunidades que nos acompañan esta mañana nos reunimos varias veces y realizamos una solicitud que yo tengo en mano nosotros recibimos la denuncia, realizamos esta solicitud y enviamos hacia la municipalidad la municipalidad lo recibió el 13 de noviembre de los 2015 y dice de esta manera los miembros de los consejos comunitarios de desarrollo, alcaldes comunitarios, colonias y otras comunidades del municipio de dimensión con facultad que nos proporciona la ley le demandamos dar cumplimiento a las reuniones mensuales ya que la ley de los consejos de desarrollo rural y su reglamento, artículo 16, inciso D establece no menos de 12 reuniones al año, apenas llevamos 6 reuniones del comune su última nota de septiembre, en este caso se está violando la ley y el derecho de las 47 comunidades representadas en el comune